Hola que tal mis amigos, bienvenidos a este primer video en la playlist de hematología. El día de hoy vamos a estudiar el maravilloso proceso de la hematopoiesis con muchísimo detalle. Antes que nada me gustaría pedirles un like, que se suscriban al canal y que comenten si este video les sirve. Muy bien, pero antes de estudiar la hematopoiesis, primero debemos entender este concepto, hematología. Pues vamos a analizar los dos componentes de esta palabra. La primera parte nos dice hemato. Hemato es todo lo que está relacionado con la sangre. Y después la segunda parte que dice aquí logía, esto es el estudio de. Entonces esto se traduce literalmente a el estudio de la sangre y sus componentes. Entonces aquí vean cómo les tengo apuntada la definición de hematología. La próxima vez que escuchen esto se están refiriendo al estudio de la sangre. Entonces ahora me imagino que se deben estar preguntando, ¿qué es la sangre? O sea, yo sé que la sangre es ese líquido rojo que sale cuando me corto, pero ¿qué hay en la sangre? ¿Cuáles son sus componentes? Pues tiene dos componentes. Uno de ellos es el componente sólido, que son las células, que son varios tipos que ya les voy a explicar más adelante. Y después tenemos el componente líquido, que esto es lo que se conoce como el plasma sanguíneo. Entonces vean, la sangre tiene un componente sólido, que son las células, y un componente líquido, que es el plasma. Y en este líquido, en el plasma, vamos a tener diluidos varias sustancias. Vamos a tener iones, vamos a tener proteínas presentes ahí. Y esto es muy importante que lo entiendan porque esto tiene funciones fisiológicas muy importantes. Bien, entonces ahora les voy a explicar cuáles son los tipos de células que hay en la sangre porque esto es lo que vamos a estudiar con muchísimo detalle a lo largo de estos videos. Entonces, en primer lugar, la célula más abundante de todas, y de hecho es la célula más abundante de todo el cuerpo humano, son los eritrocitos, que se los tengo aquí apuntados en el puesto número 3. Después, en segundo lugar, tenemos a los leucocitos, que son aquí los que les tengo apuntados en segundo lugar. Y en cuarto lugar, tenemos a las plaquetas. Cada uno de estos tendrá su propio video. Por ahorita solamente quiero que sepan identificar cada uno de los componentes sólidos de la sangre, es decir, cada una de las células presentes en la sangre. Bien, entonces, ya sin más que decir, entonces ahora sí podemos empezar con el estudio de la hematopoiesis. Entonces, en primer lugar, vamos a definir este término. ¿A qué me refiero yo cuando digo hematopoiesis? Nuevamente vamos a analizar los componentes de la palabra hematopoiesis. Pues ya les he dicho que hemato hace referencia a todo lo que está relacionado con la sangre. Poiesis, esto hace referencia a la creación de algo. Entonces, ¿cómo definiríamos la hematopoiesis? Es el proceso a través del cual se forman todos los componentes celulares de la sangre. Es el proceso a través del cual todas las células que van a estar presentes en la sangre se forman. Bien, entonces, ya les he mencionado que hay tres tipos de células. Vamos a volver a apuntarlas aquí. En primer lugar, les dije que la más abundante de todas y que es la que tenemos aquí en primer lugar son los eritrocitos. Y los eritrocitos también se les puede decir de otras dos maneras. Es importante que sepan estos dos conceptos porque los van a ver en miles de libros y artículos que se usan de manera intercambiable. Un eritrocito también se le puede decir un glóbulo rojo. ¿Ok? Es lo mismo. Y otro concepto que también se le puede atribuir a esta célula es el de hematíe. ¿Ok? Un hematíe. Bien. O hematíes. Eso es para referirse a los eritrocitos. Muy bien. En segundo lugar, les dije que tenemos a los leucocitos. Los leucocitos también se les puede decir de otra manera. Y esto se les puede decir glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Y en tercer lugar, tenemos a las plaquetas que también se les puede decir trombocitos. Entonces, aquí tenemos a las plaquetas que también se les puede decir trombocitos. Entonces, es importante que entiendan todos estos conceptos. Y pues aquí les tengo dibujadas cada una de estas células. Aquí tenemos un eritrocito con su forma característica bicóncava. Aquí tenemos un leucocito. En especial, les he dibujado aquí un neutrófilo con sus tres núcleos. Bueno, un núcleo con tres lóbulos. No crean que un neutrófilo tiene tres núcleos. Tiene un núcleo con varios lóbulos. Y después aquí tenemos a las plaquetas. Y ahora la pregunta es, ¿en qué parte del cuerpo se forman estas células? Esto es en la médula ósea, mis amigos. Entonces, el sitio vamos a poner aquí. Este es en la médula ósea. Y eso es lo que vamos a estudiar en todo este video, básicamente. Entonces, pues en primer lugar, antes de poder estudiar cómo se producen las células sanguíneas en la médula ósea, es fundamental que entendamos el siguiente concepto, que es el que vamos a estudiar aquí. Si ya están apresurados por estudiar el proceso de la hematopoiesis, tranquilos. Ahorita, de verdad, estas son las bases. Deben de tener estos conceptos sumamente dominados para después entender la hematopoiesis, porque si no, de verdad, va a ser un poco complicado. Quiero que sepan definir el concepto de célula madre. ¿Qué es una célula madre? Estoy seguro que más de alguna vez en sus vidas han escuchado este concepto, pero en realidad no saben qué es ni cuál es su función. Pues una célula madre, vean aquí les he apuntado su definición, es cualquier célula que al replicarse sea capaz de mantener su propia población. Esto quiere decir que una célula madre va a poder dividirse y dar origen a dos tipos de células hijas. Vamos a tener aquí, vean esta imagen que les he dibujado. Aquí tenemos una célula madre. Algunas de las células que van a derivar de esta célula madre van a diferenciarse en otro tipo de célula, como es lo que vemos acá. Pero otras de las células van a replicarse, van a duplicarse, van a mantener la población de células. Y esto es lo que se conoce como una célula madre. Cualquier célula que sea capaz de mantener su propia población, se le dice que es una célula madre. Ok, entonces hay un concepto que se usa para decir que tienen una replicación asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque pues algunas de las células hijas van a irse por una vía y las otras van simplemente van a mantener la población. Por eso se dice que es una replicación asimétrica. En cambio todas las otras células que no son células madres tienen una replicación simétrica porque todas van en un sentido. Ok, espero que haya quedado claro. Bien, ahora esto se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque las células madre se pueden clasificar en cuatro principales grupos dependiendo del tipo de tejidos en los cuales éstas se puedan diferenciar. Entonces eso es lo que vamos a estudiar aquí. Vean, las células madre las podemos clasificar entonces, como les he dicho, dependiendo del número de tejidos en los cuales éstas células se pueden diferenciar. En primer lugar tenemos a los que se conocen como las células madre totipotentes, que éstas son las mamás de todas. Éstas son los jefes, ok. Nadie le gana a éstas. Las células madre totipotentes pueden dar literalmente cualquier tejido del cuerpo, el que ustedes quieran. Y además pueden dar tejidos extraembrionarios, como lo es la placenta. Esto es el concepto de totipotente. ¿Cuál sería un ejemplo? El cigoto. El cigoto es esa célula que se forma a partir de la fecundación de la esperma con el óvulo, del espermatozoide con el óvulo, perdón. Y ese es el cigoto. Éste tiene la capacidad de formar todos los tejidos del cuerpo y además los tejidos extraembrionarios como la placenta. Y de aquí es que va a poder formarse pues el embrión y después el feto. Y después va a poder nacer y ser una persona ese producto. Después tenemos a otro tipo de células madre, que éstas son un poquito menos poderosas. Éstas son las pluripotentes. Todavía son muy, muy potentes, o sea, pero no son como las que les he dicho acá, que son las totipotentes. Porque las pluripotentes, escuchen esto, se pueden diferenciar en todos los tejidos del cuerpo, pero no se pueden diferenciar en los tejidos extraembrionarios. Es decir, no pueden formar la placenta. Entonces, sería lógico deducir que a partir de una célula madre pluripotente no podríamos obtener un organismo. En cambio, a partir de una célula madre totipotente sí podríamos. ¿Por qué? Pues porque aquí sí estamos utilizando a la placenta y la placenta es imprescindible para poder formar un organismo. Entonces, pues vean ahí, las pluripotentes pueden diferenciarse en cualquier tejido, pero no pueden dar origen a vida nueva. Espero que esté quedando claro esto. ¿Y cuál sería un ejemplo de éstas? Y éstas las vamos a ver en lo que resta de todos estos videos. Son las células madre hematopoyéticas. Célula madre hematopoyéticas. Estas están presentes en la médula ósea y es a partir de éstas que se obtienen todas las células de la sangre. También se les puede decir de otra manera, se les puede decir hemocitoblastos. ¿Ok? Hemositoblastos. Ahora, quiero aclarar algo. Existe mucha discrepancia. Existen muchas opiniones diferentes acerca de la clasificación de las células madre hematopoyéticas. Algunos autores clasifican a éstas como pluripotentes, mientras que hay otros autores que clasifican a las células madre hematopoyéticas como otro tipo de célula madre que serían las multipotentes, que vamos a pasar a estudiar justo ahorita. Entonces, como les he mencionado, tenemos un tercer grupo de células madre que son las células madre multipotentes. ¿Cuál es la diferencia entre una célula madre multipotente y una célula madre pluripotente? Pues las células madre pluripotentes hemos dicho que se pueden diferenciar en cualquier tejido del organismo. Ahora, las células multipotentes solamente se pueden diferenciar en los tejidos que provengan de una capa germinal. ¿Ok? Que es ya sea del ectodermo, del endodermo o del mesodermo. Esto es cuando se dice que son multipotentes. Entonces, algunos autores dicen que las células madre hematopoyéticas son pluripotentes, otros autores dicen que son multipotentes. Nosotros vamos a considerar que son pluripotentes porque esto es lo que aparece en la mayoría de los artículos que he consultado. Pero tengan en mente esa discrepancia que les acabo de mencionar. ¿Ok? Y bueno, en cuarto lugar tenemos un último tipo de célula madre que estas ya son las que tienen la menor potencia. ¿Ok? Que estas son las unipotentes o también se les puede decir comprometidas. ¿Por qué? Pues porque están comprometidas solamente a un tejido. Su nombre lo indica todo. Muy bien, entonces espero que esté quedando claro esto. Ya tenemos claro el concepto de hematología. Hematología es el estudio de la sangre y sus componentes. Ya tenemos claro cuáles son las células de la sangre. Tenemos a los eritrocitos, tenemos a los leucocitos y tenemos a los trombocitos. Ahora ya tenemos también el concepto de célula madre que hemos dicho que es cualquier célula que al replicarse tiene la capacidad de mantener su población. Es decir, presentan una replicación asimétrica. Y que dijimos que estas se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de tejidos en que se pueden diferenciar. Tenemos a las totipotentes, tenemos a las pluripotentes, multipotentes y a las unipotentes o también llamadas comprometidas. Muy bien, pues ahora que ya entendemos esto ya podemos empezar con el estudio de la hematopoiesis. Yo sé que están emocionados, mis amigos. Entonces, vámonos aquí abajo. Vamos a empezar desde el periodo embrionario. ¿Por qué? Porque la hematopoiesis no es exclusiva del adulto. La hematopoiesis se empieza a manifestar desde que estamos en el periodo embrionario. Entonces, primero, ¿qué es un embrión y qué es un feto? Quiero que sepan diferenciar estos conceptos. Cuando yo digo embrión, estoy refiriéndome a todo lo que abarca desde el día de la fecundación hasta la octava semana de gestación. Cuando yo digo feto, es todo lo que va después de esta octava semana y pues todo lo que sigue. Entonces, ya que entendemos esto, vamos a empezar desde el periodo embrionario, es decir, desde el día de gestación hasta la octava semana. Vamos a empezar en la tercera semana, porque es en la tercera semana de gestación en donde se empieza a observar la hematopoiesis, especialmente a nivel de algo que se conoce como el saco vitelino, que esto es lo que les tengo representado aquí en esta imagen de rojo. Este es este saquito que está aquí. Este es el saco vitelino. En inglés se le dice el yolk sac, por si lo leen. Y es dentro de este saco vitelino donde vamos a empezar a observar las primeras células madre hematopoyéticas, que como ya les he mencionado, son un tipo de célula madre pluripotente y es a partir de estas que vamos a obtener todas las células de la sangre. Ya vamos a ver cómo más adelante. Por ahorita solamente quiero que sepan dónde ocurre la hematopoiesis y ya después vamos a ver cómo. Bien, después de que empezamos aquí con el saco vitelino, una vez alcanzamos el tercer mes de gestación, por lo que ya podemos deducir que estamos hablando de un feto, porque en el tercer mes ya han transcurrido esas ocho semanas. Y pues en el tercer mes de gestación, todas estas células madre hematopoyéticas que previamente estaban en el saco vitelino van a migrar hacia otros tres tejidos. Y estos tres tejidos son el hígado, vamos a apuntar aquí el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos. Si solamente se tienen que acordar de uno, acuérdense del hígado porque es el más importante. Bien, y después, una vez alcanzamos el noveno mes, es decir, justamente antes de que nazca este producto, pues en el noveno mes ya tenemos que toda la hematopoiesis está siendo llevada a cabo en la médula ósea. Entonces vamos a recapitular. En la tercera semana de gestación vamos a tener las células madre en el saco vitelino y es aquí donde se va a empezar a llevar a cabo la hematopoiesis. En el tercer mes de gestación vamos a tener el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos participando en la hematopoiesis, siendo el principal de ellos el hígado. Si les preguntan en algún examen cuál es el principal órgano encargado de la hematopoiesis en el periodo fetal, hígado, hígado. Esa es la respuesta. No vayan a poner médula ósea porque la médula ósea es hasta después del nacimiento. O sea, es decir, en el noveno mes ya tenemos que todas estas células madre hematopoieticas que estaban previamente en estos tres tejidos ya habrán migrado todas hacia la médula ósea, que es por eso que les tengo dibujado aquí un hueso. Este es el fémur y pues aquí está en la parte profunda de este hueso vamos a tener la médula ósea y es aquí donde va a estar siendo llevada a cabo la hematopoiesis. Y aquí les tengo dibujado a un bebé para que entiendan que no es del adulto, no es exclusiva del adulto. Una vez nace empezamos aquí con la médula ósea y es aquí donde se empieza a formar las células de la sangre. Entonces vamos a poner aquí la médula ósea. Muy bien. Ahora quiero que pasemos a estudiar la médula ósea con detalle porque ahora esto es lo que nos importa. Nosotros ahora queremos ver qué ocurre en la médula ósea, cómo es que la médula ósea participa en esta producción de células sanguíneas. Entonces para eso primero tenemos que estudiarla con detalle. Tenemos que entender cómo está formada, cuáles son sus partes y todo esto. Entonces, vean bien. La médula ósea existen dos tipos. Está lo que se conoce como la médula roja. Tenemos la médula roja y tenemos lo que se conoce como la médula amarilla. Y eso es lo que les tengo dibujado aquí en este hueso de abajo. Les volví a escribir roja. La médula amarilla. La médula roja es pues en donde vamos a observar un alto nivel de hematopoiesis. La médula roja se le puede decir también la médula activa porque aquí es donde vamos a tener un altísimo número de células madre hematopoieticas. Vamos a poner aquí alto número de células madre hematopoieticas y pues estas van a estar participando en la hematopoiesis. Entonces por eso decimos que esta es la médula activa. En cambio, la médula amarilla estará llena de lípidos, de grasas. En cambio, no vamos a tener muchas células madre hematopoieticas. Entonces no vamos a tener mucha hematopoiesis ocurriendo en la médula amarilla. Vamos a poner aquí bajo número de células madre hematopoieticas. Entonces vamos a poner que esta es la inactiva a diferencia de la roja que es la activa. Y es muy fácil recordar esto porque la médula roja, pues simplemente recuerden, la sangre es de color rojo. Entonces eso significa que en la médula roja vamos a tener células de la sangre siendo formadas. Pues muy sencillo. Bien, ahora ustedes se deben estar preguntando. Juan Diego, ¿la médula ósea en todos los huesos participa en la hematopoiesis? ¿O solamente hay algunos huesos en los que su médula ósea tiene la capacidad de formar células sanguíneas? Pues si partimos desde el día en que nace este producto y toda su infancia, la hematopoiesis se podrá observar en todos los huesos. ¿Ok? En todos los huesos. Esto quiere decir que todos los huesos van a tener médula roja. En cambio, después de los 18 años, la hematopoiesis se limita a ciertas regiones. No lo vamos a observar ahora en todos los huesos como era el caso de la infancia. En este caso vamos a observarlo nada más en los huesos axiales, es decir, los huesos que están en el centro del cuerpo, como el cráneo, las costillas, el esternón, todo eso. Y después vamos a observarlo en los extremos proximales del húmero y en los extremos proximales del fémur. Muy bien. Entonces, vamos a recapitular. Dijimos que en la médula ósea hay dos tipos. Está la médula roja, que es donde hay un alto número de células madre hematopoieticas, por ende es activa, y la médula amarilla, que es donde hay un bajo número de células madre hematopoieticas, que más bien hay una gran cantidad de lípidos y por ende esto no participa en hematopoiesis. Dijimos que la médula roja está presente en todos los huesos desde el día en que nacen y por la mayoría de la infancia. Y después de los 18 años, esta médula roja se convierte en médula amarilla y pues la única médula roja que nos queda va a ser en los huesos axiales, en el extremo proximal del húmero y en el extremo proximal del fémur. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya vamos a estudiar qué hacen estas células madre hematopoieticas, cómo se dividen y cómo tienen la capacidad de crear todas estas células sanguíneas. Entonces, vámonos aquí abajo. Aquí les tengo este pequeño diagrama que vamos a llenar. En primer lugar, vamos a poner aquí células madre hematopoieticas, que estas ya hemos dicho que son un ejemplo de células madre pluripotentes. Bien. Estas células madre hematopoieticas van a dividirse para dar origen a dos líneas celulares. Tenemos en primer lugar una que se conoce como las células progenitoras de la línea linfoide. Y tenemos por el otro lado a las células progenitoras de la línea mieloide. Vamos a empezar aquí con la línea linfoide, con el linaje linfoide. Las células progenitoras linfoides pueden dividirse a su vez en tres tipos de células. Pueden básicamente diferenciarse en tres tipos de células. En primer lugar, tenemos a las que se conocen como las células pro-T. Tenemos también a las células pro-B y tenemos a las células pro-NK, que esto quiere decir por inglés natural killer, o sea asesinas naturales. Ya vamos a ver más adelante qué es esto. En cambio, las células progenitoras mieloides se pueden dividir solamente en dos tipos de células. Tenemos en primer lugar a las células progenitoras de eritrocitos y megacariocitos. Tenemos por el otro lado a las células progenitoras de granulocitos y monocitos. Células progenitoras de granulocitos. Todos estos van a tener sus propios videos, no se preocupen. Granulocitos y monocitos. Ahorita solo estamos viendo pues las generalidades de la hematopoiesis, pero ya después en cada video vamos a ver cómo es que se forman pues todas estas células con muchísimo más detalle. Bien, entonces vamos a enfocarnos en la línea linfoide, en el linaje linfoide. Vamos a partir desde las células pro-T. Las células pro-T, como su nombre lo indican, son las que preceden a las células T o también llamadas linfocitos T. Entonces, estas células pro-T primero se van a dirigir hacia la sangre. Una vez llegan hacia la sangre van a alcanzar un órgano o una glándula que es el timo y estando en el timo van a desarrollar su receptor de células T y todo lo demás para eventualmente formar un linfocito T. Ok, este es el primer tipo de célula sanguínea. Vean, ya estamos construyendo este rompecabezas. Partimos desde la célula madre hematopoyética y ya llegamos hasta el linfocito T. Esta es la primera célula que hemos mencionado. Ahora, las células pro-B no van a pasar hacia la sangre, sino que se van a quedar en la médula ósea, van a madurar ahí y van a dar origen a los linfocitos B. Ok, linfocitos B. Después tenemos a las células pro-NK. Estas también se van a quedar en la médula ósea y después van a pasar hacia la sangre bajo el nombre de células NK. Que esto, como ya les he mencionado, esto quiere decir células natural killer por inglés. Que esto se traduce al español como células asesinas naturales. Ok, vamos a apuntar aquí. Esto se traduce como asesinas naturales. Y estas son muy importantes en la respuesta inmune. Bien, ahora pasamos al linaje mieloide, que este ya es un poquito más complicado porque se clasifica en varias divisiones. Tenemos en primer lugar a las células progenitoras de eritrocitos megacariositos. Que estas, pues, me van a dar en primer lugar un tipo de célula que es conocida como el proeritroblasto. Vamos a apuntar aquí proeritroblasto. Y este proeritroblasto eventualmente va a formarme un eritrocito. Que como ya hemos dicho, son los glóbulos rojos. A diferencia del proeritroblasto, vamos a tener otro tipo de célula que es conocida como el promegacarioblasto. El promegacarioblasto me va a dar, ¿qué creen que me va a dar? Me va a dar las plaquetas. ¿Ok? Y después, tenemos aquí a las células progenitoras de granulocitos monocitos. Pues estas nos van a dar, por un lado, a los que se conocen como los mieloblastos. Y por otro lado, nos van a dar a los que se conocen como los monoblastos. Los mieloblastos me van a formar a los que se conocen como los granulocitos, en donde tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los vasófilos. Y después aquí los monoblastos me van a formar a los monocitos. Y aquí lo tienen, mis amigos. Estas son todas las células de la sangre. Y vean cómo las hemos obtenido de una sola célula, que son las células madre hematopoyéticas. Vamos a recapitular acá con esta imagen bella que les tengo. Vamos a acercarnos un poquito. Vean, acá tenemos a la célula madre hematopoyética, que hemos dicho que es pluripotente. Y vean cómo aquí está manteniendo su población. Es decir, es una replicación asimétrica porque vamos a tener, algunas de las células se van a diferenciar, pero otras van a seguirse manteniendo. Aquí van a seguir reproduciéndose y dando origen a nuevas células madre hematopoyéticas para que nunca se acaben. Y después, si consideramos en este caso aquí al linaje linfoide, a la célula progenitora linfoide, esta dijimos que se puede clasificar ya sea en células T o linfocitos T, células B o linfocitos B y células NK, natural killer o asesinas naturales. Si consideramos al linaje mieloide, este ya hemos dicho que es un poquito más complicado porque dijimos que en primer lugar podemos obtener lo que se conoce como las células progenitoras de granulocitos monocitos y aquí abajo tenemos a las células progenitoras de megacariocitos eritrocitos. Si partimos desde la célula progenitora de granulocitos monocitos, esta se puede dividir, ya dijimos, ya sea en un monoblasto, que es lo que nos va a formar un monocito que tenemos acá, o se puede dividir en un mieloblasto. Y este sería aquí el mieloblasto que me va a dar en primer lugar un neutrófilo, un eosinófilo o un vasófilo, que todos estos tres se conocen como granulocitos. Todos tendrán su lección respectiva, no se preocupen. Por ahorita solamente quiero que sepan de dónde provienen. Y si consideramos aquí el otro producto de este linaje mieloide, pues tenemos aquí a la célula progenitora de eritrocitos y megacariocitos, que dijimos que nos va a dar por un lado a las plaquetas y por el otro lado a los eritrocitos. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado claro. Vamos a terminar el video acá. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Y pues el siguiente video vamos a hablar acerca de los leucocitos. Y después vamos a hablar acerca de los eritrocitos. Y en el próximo vamos a hablar acerca de las plaquetas. Entonces espero verlos ahí. Espero que les haya servido. De verdad, esto es un tema un poco complicado y medio difícil de entender. Pero pues si no lo entendieron, vuelvan a verlo. Y pues ya saben. Gracias por todo. Pues nos estamos viendo. Chau, chau.